Parece que ambas chicas calientes y frías están embarazadas al mismo tiempo. ¡Oh! Todos estos frascos están vacíos. ¿Nos quedamos sin comida? Necesito encontrar una lista de compras. ¡Oh! Estoy tan cansada. ¡Oh! ¡Vaya, es enorme! No podré cargar con todo esto. Tengo una idea. Una embarazada fría sabe cómo usar sus habilidades por una buena causa. Bueno, las compras están hechas. Fue tan fácil como pelar guisantes. ¿Estás lista para ir de compras, bebé? La lista es tan larga y yo no estoy de humor para nada tan agotador. Le pediré a Pete que lo haga. ¡Vamos, ataca! Oh, Mary está llamando. ¿Sí, cariño? Cariño, puedes comprar comida. No hay tiempo. ¿Quieres que tu esposa embarazada lleve bolsas pesadas? Por supuesto que no. Yo haré eso. Te amo. Oh, qué bueno es estirar la espalda y relajarse. ¿Has comprado todo? Sí, aquí tienes. Bye. Adiós. ¿Te ves fantástica, querida? ¿Su bebida? Gracias. Encienda la vela, por favor. Eres tan romántico y considerado. Tengo tanta suerte de tenerte. ¿Estas son velas? Las apagaré. Arruinan el ambiente. Como quieras. Aquí hay un cubo de hielo. Genial. Quería refrescarme un poco. Este es el mejor postre para mí. ¿Pero qué pasa con las bebidas? La pareja caliente también tiene una velada romántica. Tráeme la salsa picante al plato, por favor. Gracias. Disfruta tu comida, cariño. La hamburguesa está tan jugosa. ¿Aún no la has probado? Prefiero la comida picante. Gracias. Escuché que esta es una de las salsas más picantes del mundo. ¡Oh! Lo siento. ¡Cráiganos un extintor de incendios! Estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. Siempre. Cariño, te traje algunas frutas. Quizás te animen un poco. ¡Oh! Gracias, cariño. ¡Oh! ¿Cómo pelarlo? No puedo hacer esto. ¡Phil! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¿Tienes frío? Tus dientes traquetean. ¡Oh! Podría funcionar. Lo estás haciendo genial, querido. Gracias. Dame las cáscaras. Cariño, dame palmaditas en la barriga. Estoy leyendo. Puedes leerlo más tarde. Ayúdame a aplicarme un protector solar en la barriga. Por supuesto, cariño. ¡Hace tanto calor! ¿Estás bien? Sí, no te preocupes por mí. Lo siento. Estoy un poco sobrecalentada. Como una estufa. Al rojo vivo. ¡Oh, no! Mis manos están quemadas. ¡María, mira! Lo siento. No quise hacer eso. ¿Quieres terminar tu libro? No puedo tomarlo. Pero la caliente embarazada descubrió cómo consolar a su marido herido. ¿Puedo pasar una página? Sí, gracias. Oh, me encanta esta foto de nosotros. Quiero colgarla junto a las demás. No puedo alcanzar. ¡Phil, ayúdame! ¿Puedes escucharme? Quiero colgar un marco. Bueno, lo pediste. ¡Toma eso! ¡Oh! Te he estado llamando por un tiempo. ¡Oh, ayúdame a colgar nuestro cuadro en la pared! La embarazada fría tiene sus propias formas de hacer que su esposo la escuche. Se ve hermoso. Gracias, Phil. Eres el mejor. ¡Oh! Hoy estoy de muy buen humor. ¿Dónde está mi juguete favorito? ¡Oh, no! Está en la cima. No llegaré allí. Le pediré ayuda a Pete. Cariño, ven aquí. Necesito tu ayuda. ¡Pete! Es mejor no enojar a una embarazada caliente si no quieres que te hacen. Tráeme un juguete del estante superior. ¿Aquí tienes? Gracias, querido. Gracias por venir. Te traje un regalo. ¡Oh, es tan dulce de tu parte! ¡Oh, qué abrazo tan escalofriante! Aquí tienes. Gracias. ¡Ups! ¿Qué tienes aquí? ¿Quieren dulces? ¡No! ¿Qué tal una barra de chocolate? No, gracias. Queremos algo especial. No me importaría comer algo picante. Me comería un postre frío. Lo tengo. Aquí está su helado, chicas. Y agreguemos una nota picante. ¡Genial! ¡Mmm! ¡Qué sabor tan fresco! ¡Bailamos toda la noche! ¡Hola! Acuéstate, cariño. No se preocupe demasiado. Todo estará bien. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? ¡No lo sé! ¡No entiendo! Esto es una especie de anomalía. ¡No! Todo está bien. Nuestro bebé está bien. Gracias por preocuparte por mí, querido. No se preocupe. Este es un procedimiento indoloro. Querido, cálmate. ¡Oh! Lo siento. Hace calor. ¿Estás lista para ver a tu bebé? Sí. Espero que tanto mi esposa como mi bebé estén sanos. Echemos un vistazo. ¡Oh! Parece que nuestro dispositivo se está sobrecalentando. ¡Esto es exactamente lo que queríamos ver! ¡Nuestro bebé está caliente! Gracias, doctor. No sabía que él era capaz de esto. Mira qué lindo es. Cierto. Hace mucho calor aquí. Phil, dame un poco de agua. ¡Oh! Mi agua se ha convertido en hielo. La mía se ha vaporado. Toma, toma mi vaso. Puedes manejar esto rápidamente. ¡Oh! ¡Qué dulce de tu parte! La compartiré contigo. Las relaciones entre las embarazadas calientes y frías están llenas de comprensión. Cariño, pedí una sopa picante del restaurante Chili Willy. ¡El sabor está ardiendo! Cariño, ¿estás llorando? ¡Me siento tan triste de repente! ¡Estos cambios de amor! Aquí tienes. Deja de llorar. ¡Oh, gracias! Me siento mucho mejor ahora. ¿Cómo lo como? ¿Como hielo en un palo? ¡Ur! ¡Sabe horrible! Y el mono fue al encuentro de su amigocito de peluche. ¿Aguanta esto? Tengo que responder. ¡Qué mala educación! Le vamos a enseñar modales, ¿verdad, chiquito? Comerás cenizas. Sí, te llamo más tarde. Adiós. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, pero ¿qué meto hamburguesa accidentalmente? ¡Parece que se cayó al fuego! ¡Qué pena! ¡Parece que se cayó al fuego! ¡Empecemos! ¡Oh, tengo tan buenas cartas! ¡Ah! No tengo nada adecuado. Mala suerte desde el principio. No puedo hacer nada. Tengo que sacar una carta. Este juego me está agitando los nervios. Mi turno. ¡Seré el ganador! ¡Nuestras chicas no pueden estar de acuerdo con esto! Pete, simplifiquemos las reglas o nos meteremos en problemas. Mi turno. Parece que las embarazadas caliente y fría han encontrado su juego favorito ahora. ¡Soy tan buena en esto! ¡Terminé! ¡Yo también! La meditación es tan relajante. ¡Ay, duele! ¡Fio, tengo contracciones! ¡Espera! ¡Conseguiré el botiquín de primeros auxilios! ¡Necesito respirar de manera uniforme! La embarazada fría creó toda una tormenta de nieve con solo su aliento. ¡Ya casi llego! ¡Te ayudaré, cariño! ¡No es necesario! ¡Lo manejé yo misma! ¡Gracias por preocuparte! ¡Esto es tan interesante! ¡Cariño! ¿Qué pasa? ¡Han comenzado mis contracciones! ¡No me dejes sola! ¡Oh! ¡Necesito intentar relajarme! ¡Espera un minuto! ¡Me pondré los guantes! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡Los guantes protectores nunca fueron útiles! ¡Qué es ese olor extraño! ¿Algo se quema? ¡Oh! ¡Soy yo! ¿Te gustó nuestro video? ¡Entonces dale me gusta! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Y no olvides hacer clic en la campana! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!